Orellana, también no podía Carmona, así puede Colombia con el puntazo largo, sin ni un destino, va a llegar al área, tiene que salir apresuradamente, bravo, qué error muchachos, acá con Jackson, pegue lo mal, pegue lo mal, pegue lo mal, saque la gol, este es el gol, este es el gol retónico muchachos, es el gol que no le gustaría estar contándoles, para Colombia a los 12 minutos, fue autogol de Chile nomás, no alcanzó a llegar bien al cruce, Arturo Erasmo Vidal en 12 minutos. Vamos, vamos, dice Bielsa, vamos muchachos, que queda partido, está perdiendo Chile, 0 para La Roja, 1 para Colombia. Qué error, estos son los inconvenientes, estos son los problemas que está teniendo la selección chilena, donde Gary Biel no siempre tiene el auxilio de Rodrigo Millar, acá está la reiteración, el inicio, ¿a qué sale Claudio Bravo? El error es del portero, él debió haberse quedado, tenía toda la ventaja Gary Medel, y con su posición, con su salida, claro, hace dudar al portero de La Roja, llega a la primera cifra, llega al autogol, pensó tal vez Vidal que Falcao podía ganar por la espalda, quiso despejar, y la introducción, me da la impresión que la dirección del balón, si no interviene el número 8, se produce la modificación, ya lo habíamos señalado, no estará Matías Fernández para el próximo partido, entonces prefiere poner en cancha al hombre, que seguramente va a ser el conductor, frente a la selección ecuatoriana, Jorge Valdivia en cancha, Chile no... Para ser firme como un roble Suazo, Suazo que cedía atrás y se juntaba con Orellana, Orellana que hace fútbol con Carmona, acá está Carlitos, Carmona, Carmona para Valdivia, se limpia el camino el mago, este es Valdivia, 1, 2, podrían ser 3 antes, más rápido estuvo Jeffes, pero cobró falta, hay tiro libre, está indignado Don Atanasio Girardot, pero que importa si el que manda a Rivera, tiro libre, opción para La Roja. Contacta primero Mario Yepes, el balón a mí no me parece infracción, pero lo sanciona de manera positiva para Chile, Víctor Rivera, ahora que sufra Colombia con la precisión de Valdivia y el juego aéreo de La Roja. Le va a dar la pelota a Valdivia, acá levanta el horno, está para Chile, cabezazo, gol, 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 gol de Chile, gol, de Chile, gol, de Chile, yes, 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 sí, gol, 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 de la selección chilena de fútbol que con este resultado clasifica el mundial, el centro de Valdivia, ya aparecieron ahí varios, tengo la sensación de que fue Ponce el que mete la cabeza, ya aplica el gol, el empate para la selección chilena, Grítalo Waldo, grítalo Si este gol vale una clasificación En cuanto pasada la media hora Chile va al mundial con este resultado Waldo Ponce de cabeza Chile lo está empatando Y Chile está clasificando Chile está empatando 1 a 1 con Colombia Bienvenido Sudáfrica Waldo Ponce La precisión en lanzamiento De Jorge Valdivia Waldo Ponce inicia la acción justamente Cuando el volante que acaba de ingresar Cuidado Mientras se está repitiendo la televisión colombiana Al que ataca Chile, linda pelota está para el segundo Y esto fiesta de Chile, acá está Chile, Chile, Chile Chile, 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 Chile Chile, 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 Chile Suazo, 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 gol Humberto Suazo para Chile Gol 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 Gol, con qué emoción Desde tan lejos, desde Medellín Rumbo a San Antonio Mañana Mañana el Copigüe Más rojo Mañana la chicha Más dulce Más empanada Más jugosa Y Chile está clasificando al Mundial Con triunfo Linda jugada de Valdivia Y metió la pelada Metió la pelada Metió la que sabe Humberto El chupete Suazo El hombre del puerto El hombre de Chocheo Le da los pasajes a Chile Pase lo que pase con este resultado Chile está clasificando a la Copa del Mundo Gran jugada Valdivia Orellana Grítalo, grítalo Weón, grítalo Si estamos clasificando Chile el Mundial, Chile 2 No terminábamos de analizar Es una lesión bastante grave Por los gritos del jugador Del CSKA de Moscú Se está preparando Gonzalo Fierre Cuidado con el intento de Colombia En que estuvo Colombia De empatar Intenta lo de Chico La pelota del área Saca la muchacha Vaya el incendio Acá con el remate de Chipe La pelota se pasilla Gol De Colombia Amigos El gol Anotado por el recién ingresado Giovanni Morino La pelota No lo que quiso salir No sacó la lengua esa pelota 18 minutos 2 para Colombia 2 para Chile Con este resultado Chile igual Está dentro de Sudáfrica Los inconvenientes que ha tenido En los últimos pasajes Mire usted donde están los hombres Defendiendo Prácticamente Estorbando la posición La visión De Hugo Bravú De Claudio Bravú Mire No hay respuesta Giovanni Moreno La zurda Todos los inconvenientes Todos los problemas Que existen Para sacar el balón Con que presión Se vive el partido Cuidado con el ataque Universidad San Sebastián Bienvenidos A nuestro nuevo camp Chile, 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 Chile Chile, Chile, Chile Un gol que vale un mundial Un gol que vale clasificar A la Copa del Mundo No podía ser otro Porque era su noche Jorge Valdivia ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Chile! ¡Qué pánico escénico! ¡Qué triunfo Morales! ¡Qué calculadora en mano! Chile clasifica Con justicia La Copa del Mundo Ganando en Colombia Desafiando la historia Y entrando como en Santiago Como en Casa Valdivia Definió con clase Y con soberbia Valdivia Tenía que estar presente En esta noche feliz Acá en Colombia Chile 3 Colombia 2 Chile Con justicia al mundial Jugando de atacante Fabián Orellana Con visión Con tranquilidad Para el ingreso de este hombre Que ha sido fundamental En esta victoria parcial Está Moreno dentro del área Lo marcan hace un metro Cayó Cayó Y nada Cobró el juez Riviera Cuando pensé que podía cobrar el peruano El fútbol de parte de Orellana Ya denotan cansancio Los protagonistas Los gladiadores En esta jornada La tiene Valdivia Valdivia que hace la pausa Acá lo cerramos con goleada Lo cerramos con goleada ¡Ah! Fabián Orellana Para Chile Sentencia a la clasificación Con una notable conquista ¡Ah! ¡Gol! ¡Gol de Chile Lindo querido Mi patria ¡Qué contentos estamos En Colombia! El histórico gol contra Argentina Tira unas muletas Patoyantes Agarra las muletas Que van caminando Y corriendo De Medellín Chile está clasificando 4 a 2 Por fin lo gritamos ¿Cuántas generaciones No habían visto clasificar a Chile A la Copa del Mundo muchachos? Y después de 12 años Chile va al mundial Orellana el 4 Orellana para Chile 4 para la selección chilena 2 para Colombia Tenía que ser así Sufriendo mi amigo Patoyan Así es Nuevamente factores Jorge Valdivia El hombre del gran rendimiento Rendimiento superlativo Ya no tiene mucha respuesta El orgullo de haber clasificado De una carrera Que empezó hace 2 años Es el momento de hacer el recorrido De recordar con esa derrota Contra Argentina Con ese triunfo de local Contra Perú No es lógico Con la historia Contra Uruguay En el Centenario Cuando tuvo que ir Chile A perder contra Paraguay En el Estadio Nacional Después triunfo Sendos Contra Bolivia En La Paz Y contra el equipo Venezolano En Puerto La Cruz Cuando todo se enreda En el campo de juego Después caímos Inapelablemente Contra los brasileños En el Estadio Nacional Después fue boleta a Colombia Fue derrota En el peor partido de Chile Contra Ecuador Después La magia La historia La maldición Que terminó 15 de octubre Con aquel memorable 1 a 0 Sobre Argentina 25 años tuvieron que pasar Para que Chile Volviera a superar A Perú en Lima Y Chile lo hizo Y después sufriendo Empatamos a 0 Con los uruguayos Después Chile volvió a ganarle A Paraguay Después de mucho tiempo El gol del Pato Yañez En Asunción Quedó trasladado Quedó relegado Tras las notables conquistas De Fernández y Suazo En Asunción En el mismo Defensores del Chaco El suspenso Porque nadie dijo Que iba a ser fácil El empate Contra Venezuela En el Monumental Antes una goleada Contra Bolivia Y la derrota Nomás contra Brasil Y yo termino de hablar acá Porque acabo de ver Una tarjeta roja Claudio Si para Fabián Orellana Que es un trago amargo Del chico del Jerez Ahora Se trenzó En una disputa Con los colombianos Cayó en el juego Se va a expulsar Orellana Otro que queda fuera De la fiesta Contra Ecuador Tira un vaso De Jocón Contra la banca Está molesto Orellana ¿Qué tiene que pasar Orellana? Igual Chile va a Sudáfrica De Jocón De Jocón Es difícil Controlarla Es difícil Mantener la calma Es difícil No reaccionar No responder En un momento Donde quedan Tan solo segundos Para estar ya En el Mundial De Suáfrica Señoras y señores Va a terminar Esto va a terminar Con Chile Que está ganando 4 a 2 A Colombia Chile clasifica La Copa del Mundo ¿Qué le importa Lo caga Ecuador Y Uruguay O Venezuela Y Paraguay Si Chile ganando Está clasificando Y lo hace con holgura Se va expulsado Del campo de juego Una de las figuras Del equipo nacional Va a mirar su reloj Señoras y señores Acaba de terminar En Chile Las 8 de la noche Y 53 minutos Chile ha clasificado A la Copa del Mundo Muchachos Chile es Mundial Chile ha clasificado Al Mundial Chile 4 Colombia 2 Deberon pasar 12 años Para volver A tomar el néctar De la victoria Claudio Bustillos Y Pato Yáñez Trabajan en la cancha Acá nos emocionamos Hay abrazos Hay lágrimas De los hinchas Hay orgullo De ser chilenos Hay orgullo De vivir en Santiago En Talca En Curicó En Temú Con Coyaique En Punta Arenas En Arica En Iquique En todas partes Somos chilenos todos Nos fundimos En un gran abrazo Chile es Mundial Señoras y señores Estamos buscando La puerta del aeropuerto Para subirnos al avión Cruzar el Atlántico Y aterrizar en Sudáfrica Chile ha clasificado A la Copa del Mundo Sudáfrica 2010 Por octava vez En su historia Nos acordamos de los grandes De Salas De Villanueva De Sánchez Que hoy día nos tuvo De Jara De Estrada De Pedrito Morales Todos partícipes En esta gesta En este camino Que nos clasificó A la Copa del Mundo Y los históricos Los de la última vez Los Salas Los Zamorano Los Nelson Tapia Nelson Acosta Javier Margas El Candonga Carriño Rodrigo Barrira Cristian Castañeda Todos esos nombres Se suban a la larga Y exitosa lista De ilustres Que ha formado parte Del fútbol chileno Jambosellur Nos hicieron el empate Pero creo que a pesar de todo Nos bajamos Y nos tuvimos la calma Y creo que fuimos superiores Todo un país Te está viendo en esa pantalla A través de Canal 13 ¿Qué le dices a todo ese país Que siguió cada minuto De este partido? Nada, porque ojalá Lo estén disfrutando Como lo vamos a disfrutar nosotros Esto no es solo de nosotros De todo un país Sabemos la El nerviosismo Que debe haber tenido La gente en Chile Pero creo que valió la pena Así que nos vamos Muy bien La verdad que sí Pero Hay que dejar de lado el gol Lo importante es que el equipo Luchó En cada balón Y fuimos justo ganadores Fue más difícil Incluso de lo esperado Quizás La verdad que sabíamos Que iba a ser un partido complicado Pero este equipo Siempre juega muy bien De visitante Creo que nos fue la decepción Estuvimos Marcamos los momentos justos Y la verdad que Nos vamos muy contentos Cuando hacen el 2 a 1 Sienten que ya Se le acerca El Sudáfrica 2010 O es el gol de Orellana El que le da la tranquilidad La verdad que en ningún momento Estuvimos tranquilos Hasta el último minuto Se luchó Y gracias a Dios Logramos el pase del Mundial Te está viendo San Antonio Te está viendo todo Chile Un mensaje A toda esa gente Que los vio Y que los siguió A través de la pantalla De Canal 3 Bueno Un saludo especial A mi señor A mis hijos A mi familia Que me están viendo allá Y la verdad que A toda la gente de San Antonio Que estoy muy agradecido Con ellos Y me han apoyado en todo momento Esto es para Gretel Y disfrutar ahora Con los muchachos Para Gretel Para Gretel Para las niñas Para el niño Para mi familia Para mi mamá Para todos los que Me apoyaron siempre Y les te amo Los amo a todos Dale Sí, contentos Nos sacamos un gran peso Encima No sé si te diste cuenta La gente estaba toda Muy emocionada No fue nada fácil El partido de hoy Contra una gran selección Que se estaba peleando también Los boletos Para el Mundial Así que estamos todos Muy felices Con la clasificación Ya De ahí con los pasajes listos Así que ya Nada más nos queda Nos queda disfrutar Y aprovechar Esta gran oportunidad De jugar un Mundial Yo le dije a mi productor Le dije ¿Sabes que cada vez que Claudio Bravo juega Con esta camiseta La negra Me viene un tiritón? Sí, a mí me pasa lo mismo No me gusta mucho Jugar el negro entero Siempre pasan cosas Media extrañas Pero no hay que ser caballero Tampoco Hay que Hay que cambiar muchas veces La suerte Y hoy en día Estamos festejando Porque Como lo dije Esto lo teníamos Más que merecido Y Hicimos un gran proceso Todavía nos queda un partido Y ojalá le podamos dar Una alegría en Santiago También A toda la gente Que pienso que nos va Nos va a ir a recibir a Santiago Porque como te dije Esto lo merecemos De sobra Así que toda la gente En Santiago Que nos está Estaba viendo el partido Que celebren Que disfruten Porque nosotros acá También lo vamos a disfrutar Como nadie No solamente Santiago Te vio todo Chile Bueno Vio esa jugada con Medel Pero eso aquí importa Pero eso ya es pasado Claro También me tocó Hacer buenas intervenciones Espectaculares Que eran un Era un momento complicado Donde se me estaban Mirando encima Pero eso es lo bueno Que esta selección Cuando hay errores Te da margen Para también suplirlo Con buen fútbol Con goles Con corazón Con todo Claudio Antes de pasar al Pato Yáñez ¿Qué va a hacer con esta camiseta? La camiseta de la clasificación? No, hasta la guardo en mi casa En un sitio especial Y firmada por todos los compañeros Claudio Bravo Espero verte en Sudáfrica No solamente por la tele Espero verte Ganando partidos En un mundial Que Chile lo necesita Sí, eso es lo ideal Tenemos selección para rato Y es lo que queremos Tenemos opciones de sobra Para poder pelear arriba En un mundial Y como te dije Puede pasar Acá le pasa al Pato Yáñez Pato Bueno, Patito Acá estamos con Waldo Ponce Oye, felicitaciones De verdad que ha sido importante Waldo Se sufrió Un mal comienzo Estuviste en el gol De la igualdad Y ganaron finalmente Con autoridad Sí, obviamente Obviamente Bueno, después de un autogol Uno se empieza a desmotivar Pero tuvimos la fuerza Tuvimos los huevos que se dicen Para demostrar que somos Un buen equipo Y es por eso que terminamos Ganando partidos ¿Qué recuerdas de todo este proceso? ¿Qué ha sido lo más difícil? ¿Lo que más ha costado Para llegar en este momento A, no sé A celebrar de la manera Que lo están haciendo ustedes? No sé A lo mejor no son cosas futbolísticas Son cosas de mi familia Mi hijo que de repente Me tengo que ir a Argentina A las 7 de la mañana Con ellos colgando Perdón que me emocione Pero bueno Esto es para ellos Para mi familia Que está siempre tras mí Y bueno No son cosas futbolísticas Pero son cosas familiares Que a lo mejor nos lo guinan mucho Es muy importante la familia En este momento Sí, obviamente Obviamente Bueno, paso de saludarlos a ellos Que todo es para ellos Para mi hijo, mi mujer Mis padres La gente de los Andes Que bueno Cosa que a lo mejor El fútbol mínimo O grande que sea Llena mucho corazón Con estos triunfos Con estos logros conseguidos Y es para toda la gente de Chile Que sufre con nosotros Y te están viendo ahora Seguramente a tu familia Sí, yo creo Así que Un abrazo grande para ellos Para todo Para todo No quiero nombrar Porque si me va a olvidar uno Así que para todo Yo el triunfo El trabajo de Marcelo Bielsa Costó al principio Asimilar el sistema Pero finalmente lo consiguen Y es un equipo Que marca diferencia Ya en el plano sudamericano Sí, 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 obviamente Él tiene una forma distinta De trabajar Yo creo que igual Lo agarramos rápido La forma de trabajar Los mecanismos que tienen Para defender Para atacar Y creo que Esta selección Por la calidad de jugadores Que tiene Lo asimiló muy rápido Y eso dio a que Estemos a una fecha De término Ya clasificados ¿Qué les dijo Marcelo Bielsa? ¿Qué les dijo el cuerpo técnico Antes del partido? Una tremenda presión No, no Si bien La idea de poder definir En este partido La clasificación Que también pensaran Un poco En lo En lo Lo que te dije antes Lo que el fútbol Le puede entregar a la gente Que a lo mejor Sufre el día a día Que esta alegría La llenan mucho a ellos Y creo que eso Nos hizo tocar el orgullo Y nos hizo ganar el partido Uno está Para Valer el partido de la banca Siempre Siempre esperamos Los que estamos La oportunidad Hoy se nos dio Se me dio Ayudé En lo que En lo que se me pide No es nada En el otro mundo Entonces A veces uno entra Y entra Con la suerte Con Con la claridad suficiente Para hacer bien las cosas Y hoy se me dio a mí Y este es un premio al grupo No es No es individual No es uno No es el que hace el gol No es el que da el pase Sino que Es el que corre por el compañero El que sacrifica por el compañero Y Y nada Para disfrutar A A saborear este momento Así que es un Es un momento especial Donde uno se acuerda De la familia De los seres queridos De los que están lejos De los que te apoyan siempre Y es para ellos ¿Quiénes son en tu caso La familia que más te apoya? ¿Tus padres? ¿Tus familia? ¿Tus esposos? Y mi señora Mi hija Que son la alegría De mi corazón Son los que Son los que me alegra Los que me dan La motivación Para seguir en esto Y más maduro Jorge Yo estoy para sumar Dijiste Juegue o no juegue Yo soy un hombre Que ya entiendo bien Lo que pretende hacer Marcelo Bielsa Y la verdad Que hoy día Ingresaste de una manera A ver Con un rendimiento Súper latido No, estamos para eso El que entra El que está en la banca Es un grupo Es un grupo solidario Es un grupo maduro Que sabe lo que quiere Sabía lo que queríamos Que era asegurar O abrochar nuestra clasificación acá Y gracias a Dios se notó ¿Qué es lo que recuerdas En el comienzo De este proceso Del año 2007 Con Marcelo Bielsa? ¿Qué fue lo más difícil De entenderle al profe? Lo más difícil Fue estar afuera El esperar Mi vuelta a la selección Fue lo más difícil Yo siempre le he dicho A quienes me conocen Saben que Yo soy alguien que disfruta Estando en la selección Y eso fue lo más difícil Esperar O ver desde afuera Mis compañeros Cómo disfrutaban En estos momentos Así que ahora me toca a mí Ya, felicitaciones Jorge Y la verdad Que a disfrutar Este gran momento Todo Chile en estos momentos Está en las calles Y unas palabras para ellos Aquellos que están viendo La imagen de Canal 13 Nada, que se porten bien Nomás Que se porten bien Que no hagan cagar